Música Mi nombre es Yane Guillén, soy docente de la aula anexa del complejo educativo Emiro Fuenmayor Escuela Alternativa de Marionetas y Teatro Infantil, ubicada en la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez en la avenida 3, frente a la Plaza Bolívar del Estado Mérida Conejita, como a mí me gustan las familias y no me gusta que ningún hijo se separe de sus padres En el año 1987, nosotros fundamos la primera experiencia de tipo escuela se llama Taller de Trabajo con Niños con Problemas de Conducto y Aprendizaje de San Francisco de Asís ¡Ay, gracias! La tercera experiencia fue lo que nos dio resultado nos dieron el espacio de la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez y nosotros abrimos la escuela no formal de Marioneta y Teatro Infantil nosotros tenemos 19 estudiantes tenemos esta cantidad, es porque nosotros damos casi una enseñanza, casi particular aquí no ha habido deserción escolar, por ejemplo, a pesar de toda esta crisis ningún niño se nos ha ido ¡Callina! ¡Callina! Es una escuela que damos todas las ramas, todas las materias y especialmente en la materia de teatro, marionetas y títeres Yo me llamo María Victoria Guillén Añez y les voy a presentar por ejemplo, en la parte de ciencia, también vamos al campo, realizamos toda la actividad al aire libre y ahí construimos también un cuento, como el que están haciendo ahorita los niños Un día yo estaba en la plaza y un amigo me mostró esta escuela y el profesor Cheo nos mostró los títeres entonces desde ese día yo quería aprender cómo se hacen los títeres, las marionetas gigantes, los títeres de varilla entonces desde ese día a mí me gustó esta escuela, aquí te van a enseñar, te van a respetar y la matemática nos las enseñan muy bien y entendemos Mucho tratamos con proyectos, entonces vamos a terminar el lazo y la profesora Ana lo está enseñando lo está enseñando, el proyecto se está enseñando para que cuando estemos les deseos estemos más preparados ¡Ahora! ¿Quieren que les haga parecer un avión? Nosotros los trajimos a esta escuela porque es una escuela alternativa donde nosotros vimos que era otro tipo de enseñanza un poquito fuerte que hay en otras escuelas Lo que tienen los niños en las manos es el trabajo que durante el tercer lapso realizaron con mucho amor y con muchísimo esfuerzo Esta escuela de verdad fue toda una experiencia creo que va a marcar la vida no solo de mi hijo porque todos los niños que pasan por el papá Sí, claro, soy una divina, puedo hablar con los animales Les digo a todos los representantes que tengan asesinos en otras escuelas y que sientan que no está funcionando que utilicen la opción de la escuela alternativa de títeres y marionetas infantil ya que los niños no solamente van a salir preparados académicamente, pedagogicamente ¡Soy hermano Mermeradín! Y ahora tienes sueño Y poder darle al mundo la mejor parte de ellos ¡Soy hermano! ¡Soy hermano! Soy hermano ¡Vamos! Gracias.